¿Qué es la función de la engranaje? Tan divertida, tan bien hecha, que incluso ellos, a pesar del esfuerzo, porque están metidos en distintos proyectos, se lo pasan bien y eso lo transmiten, ¿no? Y además con ese estreno pletórico que tuvieron en Mérida, donde batieron todos los récords del Festival de Mérida a lo largo de su historia. Bueno, para mí es un placer poder hablar un poco más tranquilo dentro de lo que este año está teniendo, porque afortunadamente tiene mucho trabajo, pero a veces eso también le estresa, que es Alejo Sauras. Querido Alejo. Querido Andrés. Qué bien poder encontrarte un ratito, ¿no? Es un placer para mí estar aquí contigo. Y vamos a empezar por el enuco, es que no hay más remedio, ¿no? Tú eres el enuco, un falso enuco, hay que decirlo, porque su personaje es un mujeriego, auténticamente loco, por cualquier mujer. Pero mira por dónde se va a enamorar de una esclava y esto va a ser la perdición de él y del resto de personajes, porque a partir de él se va a organizar mucho sirio. Y yo imagino que desde que te ofrecieron la función, te haría una ilusión tremenda. Y vas a estrenar en Mérida y sin saber lo que iba a pasar, una producción privada donde Anabel y evidentemente Pepón están metidos a ciegas, de que es imposible juntar a nueve actores hoy día en una producción comercial y afortunadamente está siendo un auténtico pelotazo, porque en Mérida ya se olía algo y a partir de ahí, donde habéis estado, en Madrid, que estáis ahora en la latina, en la gira, que no va a ser una gira de bolos de dos días, sino lo que es gira real, lo que se hacía antes, ¿no? Con semanas completas en sitios. Yo creo que es todo un regazo. Sí, como diría nuestro compañero Jorge Calvo, esto es un sueño. Sí, yo recuerdo que cuando era pequeño mi padre me llevaba al festival, o sea, al festival no, me llevaba al Teatro Romano de Mérida, porque tenemos amigos en esa ciudad, y yo veía el teatro y me imaginaba, y me costaba mucho creer que hace tantos miles de años ya se hiciese lo que se hacía hoy y de la misma manera, y me quedaba hipnotizado con aquellas piedras. Y el día, no lo olvidaré jamás, el día que me llamó Pepón Nieto, que yo iba conduciendo por la M30 y cogí el teléfono, pese a ello, y me dijo, tengo una función para ti, y me la mandó, empecé a leerla, y tengo que reconocerte, Andrés, que es la primera vez en mi vida que he aceptado un proyecto sin leerlo. Leí 20 páginas, no leí más. Cuando llegué a la página 20, 22 más o menos, cerré, porque me tenía que entrar a rodar una escena de la serie que estaba haciendo, y dije, voy a hacer este proyecto, lo tengo clarísimo. Y recuerdo que mis amigos, mis representantes, me decían, bueno, pero lo has leído, yo no he terminado de leerlo, no he tenido tiempo, pero lo vamos a hacer, está clarísimo. Es muy bueno, no le sobra ni media coma lo que he leído. Los compañeros que me han contado, que todavía no estaban todos, solamente se sabían tres o cuatro, me encantan, y el resto me dan igual porque me gusta tanto el texto que lo tengo que hacer. Esto lo tengo que hacer. Pero fíjate que yo solo decía a tus compañeros, la función tiene que ser perfecta. Es decir, ya no, que ha hecho una dirección maravillosa, porque todo parece muy sencillo, pero la famosa cajita tiene sus bemoles, pero a partir de ahí, claro, cuando se ensaya todo parece muy fácil, otra cosa luego es hacerlo, ¿no? Uno juzga desde que está sentado en una butaca, no lo que os ha costado. Pero sí era una cosa fundamental que el público lo respira desde la primera escena hasta la última, y es que el elenco de actores tenía que ser perfecto, porque si uno baja a nivel, se acaba la función. Es decir, rompe todo el ritmo. Es un bodevil, es una comedia de situaciones, es una revista, como decía antes. Sí, cierto. Es multitud de cosas esta función, y por supuesto es un divertimento puro y duro, que lo hacéis posible los que estáis en escena. Si uno falla, esta función no es lo mismo. Y es el engranaje que ha logrado este hombre, me refiero al día, a la hora de dirigiros y tener una misma línea, respetando vuestra propia personalidad y vuestra propia forma de hacer, y eso es fantástico. Sí, porque además ha sabido, iba a decir que suena fatal, iba a decir manipularnos, pero en realidad no es manipularnos, pero ha sabido darnos toda la información en las dosis adecuadas para que todos hagamos lo que teníamos que hacer y cómo lo teníamos que hacer. Quiero decir, a mí cuando me llamaron, me dieron un texto. Nadie me habló de música, ni me habló de baile, ni me habló de nada. Y yo lo leí, me encantó, dije que sí, me senté con Pep, empezamos a hablar, y en un momento de la conversación me dice, oye, ¿tú cantas? Y yo le dije, no, pero no, rotundo, o sea, no quieres oírme cantar, te lo digo ya, no quieres. Bueno, es que a lo mejor hay algo de música, y dije, bueno, a mí no me importa que haya música, yo no puedo cantar porque no sé cantar, pero si hay algo de música no me importa. Y si hay que hacer algún baile sencillito, pues yo puedo acompañarlo en el coro. Vale, vale. Y empezamos los ensayos, empezó la música, la música empezó a cobrar fuerza. Total, que ahora canto, Andrés. Sí, sí, ya tengo. Y espérate que tengo una canción propia. Y perdona que tenéis disco, eh. Y tenemos un disco en el que también canto, por cierto. En el que también canta, o sea, que se te puede oír perfectamente, te puede juzgar. Pero entra dentro del divertimento, hay algunos compañeros tuyos que cantan de maravilla, otros acompañan la función, pero yo creo que todo el mundo entra también en el juego, es decir, sois actores que cantáis, y algunos cantan mejor, y otros cantan adecuadamente. Sí, eso lo decía Pepón, supongo que te lo diría el otro día, que como él no es cantante, aunque entona bien, cuidado, Pepón entona muy bien, no es cantante, él incorporó a su personaje, que a su personaje le gusta cantar, y canta mal, y canta mala posta, y hay algún momento de la función en el que sale cantando mal, y lo hace él a posta, porque luego cuando viene su canción la canta muy bien. Y la canta muy bien, ¿no? Todos estáis, de verdad que es glorioso. Yo decía que era un año muy especial para Alejo, de muchísimo trabajo, porque luego tú también te tomas tus propios parones personales, es decir, que ya no es que no te llames, sino que dices, no me interesa tanto en este proyecto, dentro de lo que me apetece, me voy, no sé si es de España, pero te vas, desapareces durante un tiempo y vuelves con ganas a la hora. Y siempre que vuelves con ganas que te toca todo de golpe, siempre, porque has hecho película que veremos en Málaga, se presentó lo que era el inicio del rodaje en Málaga, lo grabaremos un poquito, que fue la última vez que nos vimos, y va a ser un año, prácticamente. Va a ser un año ya, sí. Y por otro lado, una serie de televisión de éxito en Antena 3, que ya ha terminado de grabar, porque los espectadores todavía no han visto el final, una serie muy coral, donde das vida a un personaje muy distinto a Lenuco, un hombre sin ningún tipo de responsabilidad, el pequeño de una familia, un tanto caprichoso, empieza la serie con la boda de este personaje, que es como muy de repente, como todos sus actos, en la serie, que no le gusta hacer roscones, pero que tampoco sabes muy bien qué le gusta hacer en la vida, porque muy claro... Le gusta divertirse. Sí. Y probar cosas nuevas. Lo que pasa es que tiene una mujer que es estupenda, maravillosa, un cañonazo de mujer, pero que él ve reflejada en su madre, que es gordita, no, enorme, porque come lo mismo que ella y empieza a tener unas fantasías bastante raras, por otro lado. Que son los miedos que todo el mundo tiene, al fin y al cabo, en la vida real, ¿no? Y una relación... Conocí a tu suegra y conocerás a tu futura mujer. Ahí está, ahí está. Con tus, evidentemente, hermanos también muy peculiares y tus padres que también, por una circunstancia que la estáis viendo, se tienen que separar y evidentemente van a tomar una vida que tampoco les gusta a ellos, aunque es su propia vida, aunque el personaje de Alejo, de alguna forma, quiere que respire. O sea que, en este caso, es el más liberal de todos los hermanos con respecto a sus padres, menos cuando toca algo que a él no le parece muy allá. Cierto, cierto. Me encantan tus definiciones, Andrés. No habría sabido hacerlo yo mejor. Pero que tiene eso aquel. Es decir, trabajar siempre en una... Te ha tocado alguna vez. En una serie muy coral, pues tiene sus ventajas, porque se reparte mucho el trabajo, pero también tiene sus dificultades, ¿no? Y yo creo que ahí está lo que podría haber sido terrible, que no lo ha sido, porque la audiencia os ha respaldado, y están muy bien dirigidas, sobre todo muy bien interpretadas, con unos actores estupendos también. Sí, y en este caso, además, el esfuerzo ha sido enorme, ¿eh? Fíjate que yo creo que como rodaje televisivo ha sido el más duro al que yo me he enfrentado. Porque más tenéis muchos exteriores, que siempre es complicado. Claro, al no tener plató, ser todo exteriores, haberla rodado en invierno, que ha sido muy duro. La mayoría de las celebraciones suelen ocurrir cuando hace buen tiempo, bodas, comuniones, bautizos, son en mayo. Entonces no puedes rodar simulando que estás en mayo con un plumas y una bufanda. Entonces tienes que quitar la ropa. Estaba nevando. En el primer capítulo nos tiramos a una piscina, a finales de noviembre, en el escorial, que hace un frío terrible. Y aparte que al ser una serie coral tenemos que estar todos todo el tiempo. En otras ocasiones vas, haces tu secuencia, tu escena, y te marchas. En esta ocasión tienes que estar en las escenas de todos los demás, en el fondo comiendo en la celebración que estés. Y a mí tienes yo creo que la gran suerte de trabajar con actores de distintas generaciones. Que es lo que más me gusta de mi profesión. Y eso imagino que para ti es un auténtico gozo. Para mí en este proyecto poder haber trabajado con Luis Varela, con Elena Irureta, con Julieta Serrano, para mí ha sido un regalo. Porque es de ellos de los que realmente aprendemos nuestra profesión. Esta profesión nuestra... Hombre, a caminar se aprende caminando y a actuar se aprende actuando, desde luego. Pero cuando tienes al lado a titanes como estos, se aprende como si estuvieras haciendo un máster. Además, yo creo que esta serie tiene un problema para los actores si es que las situaciones son muy disparatadas, porque si no, no existiría serie. Claro. Las celebraciones son muy normales porque tienen que ser reconocibles y los actores no se pueden pasar porque si te pasas, la serie queda ridícula. Claro. Con lo cual, encontrar el tono... Claro. En el momento en el que el espectador dejé de sentirse identificado contigo, ya lo pierdes. No creo que haya sido fácil de encauzar. No. Ni personajes, ni forma, ni dirección. No, afortunadamente tuvimos la suerte de encajar nuestras personalidades desde el principio, de querernos mucho, de llevarnos muy bien. Yo, por ejemplo, he establecido una relación con Luis Varela, que lo quiero como un padre, prácticamente ahora mismo. Le tengo un cariño terrible. Mucho de entrañables. Han sido muchas horas de trabajo, me ha enseñado muchas cosas, me ha contado mucho de su vida, de cómo ha vivido la profesión a lo largo de estos años y eso es algo que une mucho y que en este caso lo hemos hecho por placer, pero realmente le ha venido muy bien al proyecto. La verdad es que la aventura televisiva tuya comenzó hace muchos años. Quizá todo se lo debes a la tele. Cada vez más años. Bueno, y afortunadamente que dentro de 20 años seguíamos hablando de tele y que estás ahí presente. Pero es verdad que la debes mucho y que has entrado en muchas aventuras televisivas. Algunas con más duración, otras con menos, pero es verdad que la tele ha sido una escuela estupenda, aparte de toda la preparación que tuviste desde Cristina Rota pasando por distintas escuelas. Y yo no sé si la tele ha cambiado mucho o de alguna forma sigues manteniendo. Porque metas una serie diaria muy complicada, me refiero como a la papel. Yo creo que sí ha cambiado mucho. Bueno, mucho o poco depende con que lo compares, pero sí, sí ha cambiado. Hay cosas que han cambiado a mejor y otras cosas que han cambiado a peor. A mejor podemos decir que ha cambiado la calidad en muchos aspectos. No quiero decir que antes se hicieran productos malos. Hay series de cuando yo era pequeño que me parecen maravillosas y que me las vería una y mil veces en lute. Por ejemplo, es una cosa que yo tengo en la cabeza desde que soy pequeño y que me parece una obra de arte. Pero sí que es cierto que en una dinámica general el espectador ahora exige una calidad mayor que antes. Eso es verdad. En cualquier tipo de formato, hasta en el formato de comedia, de situación más sencillo de un solo decorado, el espectador ahora exige una calidad que antes aceptaba más cualquier cosa y ahora exige una calidad. Y eso es para bien porque nosotros lo agradecemos ya que los que interpretamos no somos los que creamos ni los que decidimos lo que ocurre en la serie. A peor ha cambiado pues que se ha industrializado como tantas cosas en el mundo. Que antes elaboraba un proyecto un productor, se lo presentaba una cadena, la cadena se lo compraba y lo emitían. Y ahí hay productos como por ejemplo, pues no sé, yo me acuerdo una de las mejores series que se han hecho en este país que es Siete Vidas que empezó fatal, empezó muy mal de audiencia, no la veía mucha gente. Pero la dejaron respirar. Claro, la dejaron respirar y a partir, no sé si fue de la segunda temporada o algo así, el público empezó a entender mejor el formato que era un formato nuevo también en España en aquel momento y la serie funcionó y hizo muchísimas temporadas. Y ahora eso no ocurre. Ahora hay una necesidad imperiosa de que el rendimiento económico sea bueno. Y si la audiencia no está por encima de un número pues supongo que la publicidad no se paga, no sale rentable y al tercer capítulo dejas de grabar. Me parece malo por varios motivos. Primero porque aquí hay mucha gente trabajando detrás de este proyecto que tiene familias, etcétera, etcétera y que tenemos que seguir viviendo. No deja de ser una industria por mucho que queramos considerarlo espectáculo, arte o lo que cada uno quiera. Y por otro lado el espectador deposita una confianza en un producto, en un proyecto. Dice, me voy a sentar a ver este proyecto. Este proyecto compite con proyectos en este caso americanos de mucho presupuesto y con muchos medios y con menos necesidad de audiencia que nosotros porque se venden en todo el mundo. Si tú a un espectador le quitas un producto al tercer capítulo es posible que dentro de un mes cuando vea estreno de nueva serie la semana que viene pues es posible que piense para qué lo voy a ver. Si no funciona el tercer capítulo lo van a quitar. Yo me voy a quedar con las ganas de ver cómo continúa que es algo que se está dando mucho ahora que tenemos las redes sociales y yo no soy tan asido como debería pero sí que las miro lo veo. Veo que mucha gente dice esto. Pues ya no veo más series españolas porque las quitan. Si no funcionan las quitan. Bueno, no funciona, no. Hay dos millones o un millón o la cantidad de personas que haya viéndola. a lo mejor no te resulta tan rentable como tú quieres pero hay dos millones de personas que están ahí viéndola y se lo estás quitando. Entonces tiene su parte buena y su parte mala. Por un lado la calidad suele ser mejor por otro lado como no funciones rápidamente te vas a casa. Fíjate que otro de los grandes daños que hacen a las series es la contraprogramación es decir ese empeño de dos series de calidad que a veces ha ocurrido ponerlas el mismo día a la misma hora y siempre que lo he comentado con actores que están en esas series es una pena tremenda porque tú no puedes desear que yo sea la más vista y la otra que no se vea porque como tú dices detrás primero hay unos compañeros pero detrás hay mucha gente cuando se puede programar otros días en que no hay series en que hay otro tipo de programas en lo cual ya no compites con una serie nacional es decir con una temática no similar pero evidentemente con lo que es puro y duro un capítulo de una serie u otra sino que pues un reality que hubiera un reality que hubiera no sé qué como hay días en que no hay series y programan justo van a programar Velvet con no sé quién a vosotros con a la triste a los otros con hombre déjalo respirar y no es casualidad evidentemente es algo que se hace y que yo no no termino de entender yo no estudié empresariales ni entiendo mucho de esto pero sí que he hecho mis pequeños pinitos en el mundo de las empresas y creo que la televisión es algo digno de estudiar en las universidades y me gustaría que algún día alguien lo entendiera y me explicara el por qué porque desde donde yo entiendo una empresa consiste en facturar y en supongo que en hacer buenos números para poder vender tu producto en este caso a los publicistas y ganar dinero y creo que muchas de las acciones que emprenden las televisiones van en contra de ese principio mismo que tienen ellos yo creo que uno como cualquier empresa pues se fija un objetivo mi objetivo es 16 15 14 el que sea y tengo que cumplirlo y de hecho normalmente todas las empresas del mundo las propias empresas del sector se ponen de acuerdo en la medida de lo posible para todos cumplir sus objetivos pues lo que tú decías que te parece si yo gano el lunes y tú ganas el martes así todos ganamos mi media sale bien tu media sale bien podemos vender nuestra publicidad y salir todos ganando no qué día vas tú que voy a por ti es una cosa que no que no entendemos nadie la verdad en esta no y mucho menos los que participan en la serie esa no es una cuestión personal y jamás vamos le he oído en mi vida que unos quieran hablar mal de los otros y ojalá ganemos nosotros sino que todos deberían ganar para que todos se pudieran mantener y creo que es posible la cosa es que yo creo que es tan complicado es que no todos los días hay serie o sea es que evidentemente no tiene por qué el mismo pon un ejemplo un lunes tres series no hombre distribuyelo a lo largo de la semana y ponen el documental el lunes porque además la serie te ha costado dinero y si no funciona tú tienes pérdidas entonces no sé hay un riesgo que corres ahí que si la pones otro día no lo correrías claro pero por eso también grabas tres y si no a casa como antes que sabes que se dejaba respirar porque se grababan mucho más claro pero arrancar un proyecto es caro arrancar un proyecto la inversión inicial al margen de lo que luego te cueste cada capítulo en este caso particularmente del que estamos hablando que es algo que celebrar no porque no tenemos decorado pero en todas las demás series es que particularmente yo he hecho que deben ser unas 15 siempre hay un decorado y hay una inversión grande de construcción y de creación y de diseño tanto de decorados como de vestuario hay que comprar muchas cosas que si no se tiran a la basura evidentemente bueno algo que celebrar la podéis ver evidentemente en Antena 3 y la podéis seguir disfrutando y disfrutaremos de Alejo en pantalla grande creo que en Málaga ¿no? o sea el festival de cine español de Málaga yo espero que en Málaga es una película concebida para Málaga es que a Alfonso Albacete se le ocurrió esta película en Málaga él me contaba a mí que fue en un estreno en Málaga yendo con un actor muy famoso en el coche y saliendo del hotel cuando todas las chicas se echaban encima algo que tú no has vivido tampoco yo sé pues es en Málaga donde más lo he vivido y él pensó pues qué pasaría si una de estas chicas pudieran entrar en el coche y pasar a formar parte no ahora sino de aquí en adelante de la vida que vive esta persona y que tanto parecen envidiar por así decirlo que por un lado es muy bonita y por otro lado no lo es tanto así lo concibió la escribió la rodó y de hecho la presentamos en Málaga que fue la última vez que nos vimos tú y yo así que no se nos ocurre a ninguno un sitio mejor para estrenarla que Málaga o sea que Abril será el marco evidentemente para que luego del pistoletazo de salida imagino que que a toda España de la que podremos hablar largo y tendido cuando la veamos un reparto estupendo por otro lado estupendo de actores jóvenes y también veteranos y además con un director que sabe un poco de comedia y hablando de comedia es verdad que si hay un actor joven al que no hayan encasillado a ti es decir pasas de la comedia al drama con una facilidad vamos ya lo te digo como actor sino que los productores te vean o sea que hay un papel dramático que le puede ir a este hombre se lo damos hay un papel que le pueda ir o que yo le vea en comedia te le damos afortunadamente yo creo es una impresión muy alejo no estás encasillado en un género es lo que más he perseguido desde que empecé mi carrera yo cuando empecé veía que había actores que los llamaban encasillados yo tardé en entender lo que significaba ese concepto y cuando lo entendí me pareció la cosa más terrible que le puede pasar a un actor y luché contra eso desde el principio más que contra cualquier otra cosa he luchado vamos de hecho he llegado en algún momento de mi carrera sobre todo al principio a rechazar algún proyecto que me apetecía hacer por ese miedo por ese pequeño miedo a encasillarse que me parece un error creo que no se debe hacer creo que se le debe dar la oportunidad a todos los actores de contar algo que no han contado nunca pero es difícil que eso se dé cuando caes en esta situación y yo he luchado contra eso y creo que he tenido la suerte por lo menos hasta el día de hoy de poder salvar esa casilla y poder pasar de la comedia al drama porque además no sé otros actores supongo que también pero a mí me pasa que el oxígeno está en el cambio si me pones a hacer comedia siempre acabo aborreciendo la comedia y echando de menos el drama una barbaridad y al revés también cuando pasas mucho tiempo haciendo dramas y cosas serias en las que no te ríes ni haces reír a los demás también necesitas ese oxígeno y para mí una carrera perfecta es una carrera que salta de un género a otro como yo lo estoy haciendo fíjate que Javier Gutiérrez me comentaba y es verdad él se la encasilla mucho en comedia porque casi todo lo que se ha visto en tele de él es comedia cuando eres tan bueno en algo como Javier Gutiérrez pero Javier es muy bueno en todo pero independientemente es un actor que en el teatro lo hemos visto en papeles muy dramáticos nunca lo hemos visto en comedia y él decía menos mal que Alberto Rodríguez es un espectador de teatro porque si no lo hubiera visto en teatro nunca lo hubiera ofrecido o los productores hubieran dicho que no nunca lo hubieran ofrecido en la isla mínima ha sido un personaje evidentemente muy dramático muy extremo y eso se logra porque un director lo ha visto haciendo otra cosa porque si te quedas haciéndolo fantásticamente porque Javier me parece un actor maravilloso pero haciendo o viéndote siempre en un papel extremo de comedia porque le toca los extremos además pues evidentemente es complicado no es tu caso porque te podríamos ver en un personaje muy serio aparte que a ti incluso en la comedia siempre te dan papeles muy dramáticos es decir te tocan muy sufridores otra cosa es que claro el tono la forma de hacer y tal es distinta y los personajes no acaban mal pero siempre en comedia te tocan los más dramáticos siempre sufres y es una cosa que me gusta fíjate es una cosa que me encanta creo que la mejor comedia o la que más hace reír o la que más mella hace es aquella que sale del drama las situaciones que más gracia nos hacen muchas veces son las que salen del drama los payasos empezaron a hacer reír cayéndose al suelo y dándose golpes y creo que ahí nace una buena comedia y de hecho recuerdo que uno de los primeros directores de comedia que tuve cuando no sabía muy bien cómo hacerla que fue al principio de los serrano un día me dio una clase magistral y me enseñó y me dijo si no sabes cómo hacer la comedia hazla como un drama tómatela lo más en serio posible y que sea el espectador el que se ría no te rías tú, tú sufre y te han tocado muchos sufridores incluso en esta última serie sufres mucho porque encuentras tu camino más o menos lo tienen claro pero tú sufres mucho pero es muy divertido es muy divertido sufrir en comedia tengo que reconocer que es una herramienta que ayuda mucho y que da mucho placer Alejo yo creo que eres una persona que continuamente tiene que cargarse las pilas si no, no aguantarías cuando te toca una racha con tanto trabajo el poder cargar las pilas personalmente yo creo que es fundamental y tengo la suerte de poder hacerlo que es una cosa de la que estoy profundamente agradecido que puedes decir hasta aquí y te pierdes es que esta es una profesión es una profesión muy bonita es una profesión preciosa pero también es una profesión muy dura son muchas horas yo el mes pasado trabajaba 16-17 horas diarias y son 16-17 horas muy concentrado las últimas dos eran en el teatro no te digo más entonces es muy duro y muy sacrificado y te tiene que gustar mucho afortunadamente a mí me gusta y lo llevo muy bien pero de vez en cuando lo necesito necesito desconectar y marcharme un tiempo afuera y hacer como que vivo otra vida supongo que no dejo de ser actor en ese aspecto de ahora pues ahora me voy a hacer como que vivo pero es una vida que te ayuda a desconectar en Vietnam y me voy a Vietnam y me tiro hay un par de meses en Vietnam también tengo que decirte que tengo la suerte de poder permitírmelo que hay muchos otros actores que no pueden y que también les gustaría poder hacerlo yo he tenido la suerte de poder permitírmelo y lo disfruto y lo agradezco estoy muy agradecido por ello me da la sensación que nunca tienes prisa por llegar a ningún lado sino hacer lo que te apetece pues voy con prisa a todas partes Andrés pero me das lo que pasa es que cuando me siento hablar contigo da tanto placer que me da igual la hora que se da pero cuando dices muchas veces hablamos del trabajo y pues yo quiero llegar yo quiero hacer yo quiero y hay gente muy angustiada es verdad porque no le dan porque no tienes oportunidad vete tú a saber hay mil motivos pero a mí me da la sensación de que no tienes prisa de que todo llegará y cuando tiene que llegar y en el momento que sea adecuado y mientras tanto sigues haciendo dentro de lo que es posible lo que más te apetece a hacer aunque a veces hay que rechazar cosas porque te coincidan y chicos yo creo que eso es bueno también para tu propio espíritu esto es lo que tengo esto me gusta y si tienen que llegar cosas buenas irán llegando sí empecé con mucha prisa supongo que como todo el mundo cuando eres joven lógicamente empiezas con prisa tuve la suerte de dar con unos representantes maravillosos que son los que me llevan ahora los juanes que aparte de dirigir mi carrera me han educado mucho en ese aspecto y me han enseñado mucho también tengo la suerte de que en mi oficina hay grandísimos actores que son de una generación mayor a la mía y que me han enseñado mucho con algunos he tenido la oportunidad de trabajar y que me han enseñado esto precisamente que tú me estás diciendo ahora lo importante es trabajar y es ir haciendo tu carrera y nuestra carrera es tan larga como lo sea nuestra vida claro por eso te digo entonces ir paso a paso ir pudiendo hacer las cosas en cada momento que te ofrecen y que tienes la oportunidad de desarrollar como tú quieres hacerlo hay una anécdota que siempre me cuenta mi representante de Fernando Fernández que yo creo que nos define en este aspecto y es que le llamaba a su representante y le decía Fernando mira tenemos esta película que es tal vas y vas y tú haces de tal de no sé qué y no sé cuántos y él decía así como no 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 que dices esa no esa no otra y su representante le decía bueno es que no no hay ninguna otra y su respuesta fue pues entonces esa entonces esa y es un poco como es nuestra carrera que es así efectivamente todo el mundo querría estar haciendo la mejor película que se haga este año pero dentro de las opciones que tienes tienes que escoger la mejor y sobre todo hacerlo lo mejor que puedas es importante estés en el proyecto que estés hacerlo como si fuera el mejor proyecto de tu vida creo que eso es fundamental para la carrera de un actor yo te he leído en más de una entrevista con una frase que más o menos viene a decir que a mí me gusta muchísimo no lo has dicho una sola vez y es que vida hay una esa vida hay que vivirla a veces se vive con intensidad otras más placebo y otras con muchas más ganas pero la tienes una sola vida y esa no la puedes perder o puedes perder el tiempo y lo has comentado con otras palabras de muchas formas y yo creo que es un buen lema sí 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 absolutamente de lo único que espero no arrepentirme el día que sea viejito es de haber perdido el tiempo y yo creo que eso bueno tampoco te da mucho tiempo a perder el tiempo pero sí que es una cosa que veo muchas veces a mí me gusta mucho la gente mayor y me gusta mucho aprender de ellos y hablar con ellos porque se aprende mucho y es una cosa que sí que veo que a la gente mayor le afecta cuando hablas yo tengo muchísimo cariño por mi abuela y voy a verla mucho o muy a menudo y hablo con las personas que viven con ella y muchos me dicen eso si yo volviera a ser joven todas las cosas que no he hecho yo tenía que haber hecho yo quería hacer y entonces les veo y veo una frustración en ellos que si yo la tuviera cuando llegue a su edad la sufriría mucho más de lo que la están sufriendo ellos entonces una de mis finalidades en la vida es esa no perder el tiempo que el tiempo va a pasar te pongas como te pongas disfrútalo lo mejor que puedas es importante tomarte unos días para descansar y no hacer nada a veces es más productivo que hacer algo pero lo importante es que a medida que vaya pasando el tiempo tú vayas estando satisfecho con las cosas que has hecho en la vida y te sientas realizado yo solamente te deseo Alejo que no te quedes con las ganas que es lo fundamental de la vida efectivamente no te quedes con las ganas de nada que a partir de ahí puedas vivir tu propia vida como siempre es un placer llevamos media hora me dicen que tengo que pedirte solo o sea ya llevamos media hora media horita ah pues yo me he quedado otra media ojalá podamos vernos nos veremos en Málaga estoy convencido seguro y espero que no tardemos tanto tiempo porque contigo siempre es un placer hablar Alejo toda la mierda del mundo muchísimas gracias Andrés tengo que decirte que es un honor un placer un lujo y da un gusto enorme ser entrevistado por ti pues para mí imagínate lo que es entrevistar a gente evidentemente que tiene cosas que decir de la vida y del trabajo así que hijo adelante que hay mucho camino muchísimas gracias Andrés y de la vida y de la vida y de la vida